Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hacer el típico análisis que hacemos todos los días del Bitcoin y además vamos a hablar sobre un proyecto que es colaborador en concreto en este vídeo el cual es bastante interesante que tiene relación con los Play to Earn y Free to Earn así que vamos a analizarlo, nada más empezar el vídeo y ahora pasaremos al análisis diario del Bitcoin que veremos como efectivamente, como estábamos diciendo, teníamos una cuña ascendente que en la figura chartista es bajista y efectivamente está ocurriendo ese movimiento bajista que podríamos esperar tras esta cuña Bien, vamos a analizar este movimiento, así que si no hay relación familia, acordaros de dar un like suscribiros si no lo estáis y dentro vídeo Bien chicos, en concreto el proyecto que está patrocinando este vídeo es Eternal Brow esta es la pantalla inicial que podéis ver y lo único que tenéis que hacer es registraros poniendo un email, etc ahora os voy a explicar un poquito más en qué consiste y también os voy a dejar un vídeo review para que lo podáis ver cosa importante, si os interesa el proyecto o si queréis ganar algo gratis con que pulséis abajo y os unáis dentro de lo que viene a ser el link que os voy a dejar abajo a sus comunidades es muy probable que entréis dentro de un sorteo y así podéis ganar una de estas gemas las cuales están vendiendo en su fase de preventa que ahora a continuación veremos es un proyecto muy interesante sobre todo a nivel gráfico ya que se está desarrollando de una manera muy pero que muy correcta así que os pongo el tráiler y después vamos con análisis del bitcóin, así que dentro tráiler ¿Quieres aprender la verdad sobre el mundo? las fuerzas en el cosmos, los dios que creen que serán los propios propios o los demonios que no perdonan los demonios que no perdonan los demonios y Terran, el desafiador del desafiador claro, hay todos los tipos de monstruos bizarres el sangre entre ellos duró para siempre y ahora es el momento para ti join the war y side with any of them bien, como podéis ver es un juego de cartas el cual está... a mí una de las cosas que me mola mucho mucho de este juego es que cogen elementos de la historia que a mí personalmente me apasiona la historia y lo transforman en cartas y luego dentro de esas cartas pues tendrán sus diferentes dinámicas si os interesan más estas dinámicas apoyarme con un pedazo de like para que este vídeo tenga mucha repercusión y hacer un vídeo en concreto de este proyecto si estáis interesados bien, ahora, más cositas importantes sobre este proyecto si habéis visto el trailer, os voy a dejar los links abajo echadle un ojo y si a alguien le mola una cosa que están editados en Certik están sacando ya lo que viene a ser la preventa suya, ¿vale? de sus rocas, ¿vale? estas rocas pues es lo que tiene el juego para poder jugar, etc. nos va a dar eurubes raros, eurubes legendarios y skins y mascotas para poder jugar dentro del juego entonces nosotros tendríamos que elegir aquí y comprar, ¿vale? siempre os recomiendo respecto a este tipo de juegos hacer vuestra propia investigación para evaluar si es una buena inversión o mala y únicamente os brindo información para que vosotros mismos podáis tomar vuestra decisión bien, vais a tener todos los links abajo en la descripción y pues prácticamente eso es todo lo que os tengo que decir respecto a este proyecto es un proyecto que será trabajado a nivel gráfico que perfectamente podemos venir aquí y jugar dentro del Broad Mode así que está todo listo ya para jugar como veis tenemos aquí diferentes ítems donde podemos interactuar nuestras cartas, el chat, las skins es decir, el juego está desarrollado y últimamente está funcionando bastante bien tiene una comunidad ya de 2.700 personas así que es un invito a uniros a ella bien, sin más dilación chicos vamos con lo que viene a ser la gráfica del Bitcoin un día más tenemos aquí caída del Bitcoin prácticamente desde los 25.000 dólares hasta estos 23.715 en una gráfica de 4 horas hemos visto como teníamos esta cuña ascendente que si nos acordamos el último vídeo que hemos hablado como sabemos este tipo de cuñas suelen ser figuras bajistas como podemos ver aquí en esta imagen y si volvemos a la gráfica vemos cuña ascendente ruptura hacia la baja tenemos este Fake Out que en concreto sube hasta los 24.300 y ahora definitivamente continúa cayendo probablemente vaya a buscar los 23.643 y a continuación veamos el siguiente movimiento veamos un movimiento que rebote probablemente en la media móvil de 40 periodos de Bitcoin o incluso no llega y rebote en la media de 50 periodos para directamente seguir rebotando hasta que se haga otra figura y nosotros podamos determinar hacia donde va el Bitcoin bien, si nos metemos en el diario vamos a ver figuras mucho mucho más claras y concisas como vemos seguimos en este canal ascendente ahora mismo estamos cayendo es muy probable que vayamos a buscar este rango de los 23.423.378 que es donde están las medias móviles de 50 periodos y de 20 para buscar un rebote al alza recordad que yo soy partidario de ir a buscar liquidez en torno a los 26.000 dólares y buscar en la parte de arriba del rango para directamente ya caer o incluso hacer un Fake Out aquí como os he mencionado varios veres en vídeos de ir a buscar liquidez aquí rebotar un poquito al alza hacer que va a caer pero terminar rompiendo hacia la baja y así asustar también una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos como siempre estos puntos marcados bien, vamos a reducir un poquito las temporalidades y nos vamos a venir en concreto a una hora en una hora vemos como prácticamente se ha estado cumpliendo la predicción que hemos ido marcando que era una caída después de la ruptura una atribución y ahora está continuando con esta caída cosa importante respecto a esta caída y este movimiento no tiene por qué ser un movimiento cerrado de seguir cayendo hasta abajo hasta los 22.000 también puede haber un pequeño rebote hacer este típico Fake Out a los 24.000 15 o 24.000 y pico para luego seguir cayendo ¿vale? yo personalmente soy bajista dentro de lo que viene a ser el Bitcoin yo creo que ya se me nota bastante pero mucho ojo porque también puede tener rebotes al alza personalmente estos rebotes que hemos visto aquí desde pues un punto bajo del 12 de agosto hasta buscar los 24.700 o otra vez este Spike hasta buscar los 25.100 y pico no era para nada para nada esperados y si os fijáis prácticamente estamos teniendo otra caída que podemos ir a buscar este punto de rebote que era lo 23.658 que es un buen bottom para esta caída y luego buscar otro movimiento alcista en tema de una hora si es cierto que la tendencia está poco a poco más cayendo aún no hemos tenido una entrada clara para hacer en swim según este indicador que es el oscilador no hemos tenido una entrada clara para hacer un swim bajista y en cuatro horas pues lo que hemos dicho probablemente vaya a buscar esta media móvil para luego intentar un rebote a los 24.000 de dólares otra vez si nos venimos ya en 15 minutos aunque probablemente cuando estéis viendo el vídeo no nos sirva de mucho recordad que vamos a empezar a hacer otra vez directos todos los días en septiembre para estar operando con vosotros en directo vemos como prácticamente más de lo mismo o sea hemos tenido esta lateralización que hemos tenido estos puntos de Spikes hemos visto como han hecho de resistencia aquí pero efectivamente está siendo rota por lo que viene a ser el precio del Bitcoin y definitivamente está cayendo ya más del todo tenemos que esperar a que directamente se recupere un poquito esto pero si vemos aquí según este indicador que ya hablaremos un poquito más en el futuro de este indicador está cogiendo fuerza alcista para empezar a subir esta fuerza alcista probablemente a las próximas horas nos lo lleve a los 24.000 dólares en busca de esta media móvil que tenemos aquí marcada y después ya probablemente seguiremos en un movimiento bajista así que nada familia así os dejo yo y el Bitcoin cosa importante me gustaría que me dijeseis altcoins las cuales queréis que analice o que investigue con vosotros etc ya me habéis dicho Cardano que Cardano tengo pensado subir un vídeo mañana analizándolo así que decidme más en este vídeo y espero que os haya parecido interesante y os haya gustado el vídeo mandaros un fuerte abrazo a todos un saludo y nos vemos en la próxima adiós Chau 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 Gracias.